La desgarradora historia de Bridges, el día en que el mundo conoció a los experimentos con animales en laboratorios. Hola, me llamo Jill. Bridges fue separado de su madre al nacer. Con apenas dos días de vida, un científico le cosió los párpados. Querían comprobar si la ceguera permanente produciría daños cerebrales. Vivía en una fría y oscura habitación en una diminuta jaula, abrazado a un cilindro metálico que él pensaba que era su madre. El proyecto era tenerlo así tres años, para luego sacrificarlo y estudiar su cerebro. Pero el 20 de abril de 1985 fue liberado del laboratorio de la Universidad de California. Esa noche se convirtió en la redada más histórica de todos los tiempos. Los enmascarados del Frente de Liberación Animal derribaron las puertas, ya que habían rumores que usaban animales para experimentar. Bridges justo ahí volvió a nacer. Tuvo una segunda oportunidad de vida y fue trasladado a un santuario en Texas, donde fue adoptado por una anciana macaca y fue feliz por más de 20 años. Bridges se convirtió en el símbolo del movimiento contra los animales en laboratorio. Su historia y su rescate inspiraron a grandes luchas y dejando uno de los legados más fuertes del siglo pasado, en que los animales son seres sintientes y debemos respetarlos. ¿Qué opinan ustedes?